Yo soy cacique, hermano, yo vengo de la cultura de los chingos, su nombre es Tupac Amaru, y yo vine por... Bueno, yo soy cacique, ¿quién te puso atención para que vinieras aquí? Oh, te puso atención, y aquí el pueblo, oh. No señor, yo viniste con moto, vaya, síguelo, 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 ya. Si ahora te bache una hora, te pongo un cadena, te pongo la cabeza yo, y yo. Tú no son orden, ni encabito, como no, no está bien, no señor. Ah, Francisco. Ah, esto es, ah, esto es, ah, ¿qué llamo con Francisco? ¿Cuántas? Si cuantas me lo mando, a la cárcel con ustedes, a Francisco, con ustedes, a los tres, te mandamos a la cárcel, oye. Eso, háganle, síguelo, síguelo, síguelo. Yo voy a estar aquí en la cuenca, donde estaba, por ahí, loco. Oye. En esa tú, me estás dejando mansa. No, eso es un caracol, eso es un caracol. Tócalo, tócalo. Para ahí y en el andar, para ahí en el paráway. ah 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 Abro portal dimensional de las naves de la Federación Intergaláctica Yo soy su comandante Astar Cheran Soy un ser humanizado de la Federación Intergaláctica Que viene desde el sector Venus, quinta dimensión de pensamiento Para preparar el camino del Mamo Cristo Para preparar el camino del izamiento de las naves de Alfa Centauro De las naves de Venus, de las naves de la Cruz Solar De la Flota María Alcidio Y desde este punto en América Desde este punto Chacra Corazón para América Desde este punto Colombia Desde este punto al norte de la Nación Colombia Territorio sagrado del Poporo Quimbaya Invito a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta A que juntos Desde el norte de Colombia Desde la pirámide maestra La Sierra Nevada Enviemos A los cuatro pueblos de Latinoamérica A las tribus de Israel A las tribus A las tribus A la aldea global de todo el planeta Este canto Esta ceremonia Hoy es 30 de agosto del 2014 Y este ejercicio de radiación Este mensaje Que se llama Portal de Leones Se realiza en este momento Desde la Casa de la Naturaleza Esta ecualdea De nuestro hermano Cayito En la vereda Río Ancho Del municipio de Palomino En el departamento de La Guajira En unos segundos Salimos Nos dirigimos A la comunidad de los Kogis En Tungueca A reunirnos con las abuelas Y los mamos Para entregar la tarea y el plan Que se viene gestando desde Argentina Con todas las semillas cósmicas Con todos los hermanos galácticos Que se encuentran Aquí como seres humanos En este planeta Alrededor de todo el mundo Y yo Desde este punto Entrego El cifrado final Para este remanente Namusimay Que en la Sierra Nevada de Santa Marta Y realizamos nuevamente El toque a los cuatro puntos Del Tahuantinsuyo Luego A los cuatro puntos De Jerusalén Del cubo de Jerusalén Luego A los cuatro puntos De los cuatro pueblos De la Sierra Nevada de Santa Marta De la Sierra Nevada de Santa Marta Con el deporte a los cuatro puntos De la Sierra Nevada de Santa Marta ¡Gracias! 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 Tiene mucha agua.